meinenles en esta ocasión aquí en el municipio de Tecoman en las colonias Colonia Libertad y colonia de Stanford Averdusco esto en el marco del programa Invasión Cultural Tecoman 2012 el gobierno del estado a través de la Secretaria de Cultura estamos llevando a cabo en todo el estado me acompaña la licenciada Edith Villanueva que viene en representación del licenciado Román Pérez Antierno, Secretaria de Cultura también agradezco a los artistas participantes en esta invasión Diego Ibarra, Juan Juan Paturo Elena Favela, Enrique Martínez y Manuel Dávalos gracias muchachos también nos acompañó en esta invasión Irene Delgado nos acompañó también Carla Carrión Josefina Silva y Néstor Sánchez que también con ellos completamos 10 murales y con esto damos cumplimiento a la meta establecida en el Plan Central de Desarrollo que son 50 murales para este año 2012 quiero agradecer mucho a la licenciada Díaz Villanueva que nos acompaña a la presentación del licenciado Rubén Pérez Saldiano yo voy a pedir que por favor nos diga un mensaje a nombre del secretario bueno, muy buenas tardes con la voluntad de la presentación del licenciado Rubén Pérez Saldiano secretario de Cultura quien me instilló para mandarles a todos un día de salud pero sobre todo una felicitación por todo el talento y por todo el apoyo sabemos que ustedes jóvenes han trabajado muy duro bajo el sol horas y horas pero el resultado vale la pena una felicitación muy grande todos ustedes recuerdan que Invasión Cultural pasó como un proyecto piloto en la colonia Infonavit y gracias al éxito ha obtenido la Coordinación de Desarrollo Cultural Juvenil que es apoyado por el FECA y a través del gobierno del estado lo decidió traerlo a todos los municipios y la Invasión Cultural ya forma parte de Manzanillo y del Tecomán y en Manzanillo inauguramos 16 murales y el Tecomán 10 y también me encargó muy especial una gran felicitación al coordinador el licenciado Vicente Martínez Paredes Muchísimas gracias por todo tu apoyo y de verdad que es un trabajo bonito y gracias por y coordinar a estos muchachos con tanto talento Muchísimas gracias muchas felicidades de verdad a todos muchachos y enhorabuena gracias a ustedes pues Invasión Cultural ha sido un éxito muchas gracias voy a pedir a uno de los muchachos a ver si alguien quiere hablar en nombre de los artistas por favor alguien muy buenas tardes nosotros estamos muy contentos siempre nos ha gustado pintar y cuando nos unitan a esos eventos vamos con todo el papel así que tenerle ganas y a cooperar sobre todo este proyecto que está muy bonito yo tengo ya dos lugares apenas hoy en los nuevos pero sí me siento muy contento y ahora sí que les agradezco aquí a todos ustedes por esta oportunidad que para nosotros es también es algo muy es a eso nos dedicamos pues verdad entonces sí estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí muchas gracias 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 bueno yo también quiero agregar algo más esto no fuera posible si los propietarios de los murales no nos dieran las facilidades pues no hubiéramos llegado a más miradas llevar el arte urbano a las calles y bueno con eso damos cumplimiento a la indicación que nos dio el señor secretario el señor Robert Pérez Sanguiano de llevar a más miradas el programa de letras y trazos de la pared voy a pedir a favor a Vanessa que nos lea el reconocimiento que les vamos a entregar a los artistas y en este caso también a la escuela primaria por darnos la facilidad con este mural el gobierno del estado de Colima a través de su secretaria de cultura y el consejo nacional para la cultura y las artes otorga le presenta reconocimiento a la escuela primaria Francisco Villa por su valiosa participación en el programa y pasión cultural desde Comás Colima por diciembre de 2012 y la licenciada 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 coordinada del programa de desarrollo para la pública en este caso hoy vamos a entregar al director pero antes vamos a hacerle entrega a los artistas participantes en este caso la artista que hizo este mural a Enrique Efraín Martínez Martínez quien con este es su tercera participación en el programa de letras y trazos en la pared también a Guillermo Ibarra Suárez que ya trae toda la experiencia en este programa los demás luego quisiera la licenciada que los entreguen a Manuel Alberto Daba los Muñez también ya una trayectoria en el programa a Elena Favela felicidades Elena y también a nuestro amigo Francisco Palduro vamos a hacer la inauguración el corte del listón para declarar formalmente inaugurado los 10 murales aquí y el huecocito te comando ustedes muchachos y bien portado por favor pues a la cuenta de tres a la una a la dos a la cuenta de tres una dos tres gracias gracias